...plantear el gobierno nacional frente a esa posibilidad visible de un envío. No temerles, no temerles. Esta es una constitución blindada, todos los poderes públicos, es una totalidad dialéctica, nadie puede salirse uno de otro, es una totalidad dialéctica articulada democráticamente a la historia y a sentir de nuestro pueblo. Ningún poder es autónomo, como pretenden hacer ellos. Un poder supranacional por encima de los restos de los poderes públicos del Estado. Por eso esta es una constitución de la más avanzada del mundo y muy sabia. La salida a cualquier situación venezolana está en la ecuación, no hay otra forma. Si ellos quieren ir al referendo, tienen que esperar los tres años para recoger la firma y luego medirnos con el voto consciente. Y ahí es que el chavismo se va a mover. ¿Tú no te fías? Mira, yo los vi cuando ellos ganaron, el 6 de diciembre, estábamos en la Asamblea Nacional, y el día martes llegaron y me tocó a mí hablar. Y yo dije, chicos, yo pensaba que ustedes iban a llegar por primera vez los 65 completos. Entonces llegaron. Y con una marcha de 100 mil personas atrás, con esa victoria electoral, reconocida inmediatamente por nosotros y por el presidente Maduro, llegaron allí, o sea, y no han hecho ninguna marcha de dos, trescientas mil personas. Ellos han perdido la iniciativa de masa, de movilización consciente del pueblo, logrado por una circunstancia de guerra económica, que no sumimos explicar bien la situación vivida en ese corto tiempo, pero ya estamos viendo los dientes, pues, lo que está pasando en Argentina. Con Macri. El proyecto neoliberal. Es el viejo paquete de Carlos Andrés Pérez, que lo están aplicando en Argentina y lo están aplicando en Grecia, y en toda la zona donde se unió por casualidad el capitalismo, ese cáncer hace 800 años, porque el capitalismo se unió en Europa en los siglos XII y XIII y tuvo ese cáncer manejándose durante tres siglos. Aparecen los estados nacionales en el siglo XV y XVI, etc., etc., la economía nacional, y ya a fines del siglo XIX aparece el imperialismo. Y ese imperialismo lo condujo a la Primera y Segunda Guerra Mundial y a todo eso desastre. La verdad es que el balance histórico es que ese sistema, ese modo de producción es autoritario, no está ni con la libertad, ni con la democracia, y está con el pueblo. Porque no puede haber democracia, ni igualdad con la explotación, con la pluralidad, etc., etc. Lo que tenemos nosotros es que apropiarnos bien de todo este proceso histórico, conceptual históricamente, y explicarlo en pequeños detalles, en un contacto humano fundamentalmente. Además, la revolución está acostumbrada a ese, al contacto con el pueblo, al contacto permanente con cada una de sus leyes, con cada una de lo que se aprueba y de lo que se pone en marcha, el Ejecutivo lo consulta con el pueblo venezolano. Usted ha tocado temas importantes, nosotros lo vamos a profundizar. Luego de la pausa, el tema de que no son un poder aislado, forman parte de uno de los cinco poderes del Ejecutivo Nacional, aunque ellos lo han dicho aquí ya varios invitados que han pasado por el desayuno, se creen gobierno. El otro tema que también quisiéramos profundizar luego de la pausa es la pugna interna de la oposición venezolana, cómo ellos se juegan por tener el poder de un gobierno que ellos quisieran luego de un referéndum revocatorio que aún tiene que pasar un proceso constitucional, como usted ya lo ha dicho. Ya venimos. Fernando Soto Rojas, acá en el desayuno, arroba btb canal 8, arroba btb el desayuno, arroba becha con btb, arroba b cartaya, btb etiqueta, Chávez Educador. ¿Cuánto nos enseña? Gracias.